Hola amigos amantes de las novelas, soy SQ Novelas Ligeras, espero que les guste si es así apoyen con tu like y su suscripción. ¿Qué guerra, hombre hablar? David pareció escuchar un par de voces incorregibles y su mirada se endureció. Justo cuando se llevaba tan bien con Flint, el joven maestro decidió hacer esto. Flint rechazó la orden de David de regresar, aparentemente decidido a saber de qué estaban hablando. Madre asesinada, guerra. Su expresión se oscureció y las líneas de su cuerpo brillaron en rojo mientras pulsaba, su rostro se transformó en un gruñido mientras gruñía suavemente. David miró al joven maestro y luego a Flint. Sus ojos cambiaron instantáneamente, uno se volvió carmesis sangre mientras que el otro color oro puro y miró fijamente a los ojos de Flint. Dije regresa.apóstrofo El cuerpo de Flint se estremeció de inmediato y sus ojos mostraron su lucha, pero sus pupilas se contrajeron e inmediatamente regresó al anillo de almacenamiento. David inmediatamente cerró los ojos y respiró hondo. Nunca había usado esta habilidad pasiva de su cuerpo de vampiro y su cuerpo de hombre lobo y no había imaginado que la usaría en Flint, seguramente estaba furioso dentro del anillo de almacenamiento ya que no podía desobedecer la orden de David y permanecer en silencio dentro del anillo de almacenamiento. David abrió los ojos y fijó sus párpados caídos en el joven maestro. ¿No crees que ha sido demasiado lejos? Su voz tan baja y amenazante a las otras tres personas les puso la piel de gallina, sintiendo las olas amenazantes que David ni siquiera estaba tratando de ocultar. ¡Ja ja! No estés tan tenso David. Pensé que le habías explicado a tu mascota, no pensé mucho en eso, perdóname. Dijo el joven maestro y una expresión aparentemente sincera apareció en su rostro. David no emitió un solo sonido y solo miró al joven maestro. El joven maestro se rió entre dientes. Y se volvió hacia las cuatro personas, el joven maestro Violeta se había recuperado, lo que sorprendió un poco a David, ya que no estaba realmente herido como esperaba. Su defensa modificada genéticamente es seguramente algo. Dado que todos nos conocemos, es hora de ir a encontrarme con mi hermana y mi hermano en el salón y luego, el kill-in. Después de dar algunas vueltas aquí y allá desde el interior del pasillo, todo el grupo siguió al joven maestro mientras les explicaba diferentes cosas, desde lo duras que eran las cánicas en el suelo hasta lo caro que es el pomo de la puerta, haciéndolo parecer un inocente pero encantador. ¡Joven maestro! David siguió con la multitud, a veces escuchando pero estaba dentro de sus propios pensamientos. Incluso hasta ahora, Flint todavía estaba teniendo una rabieta dentro del anillo de almacenamiento, la barrera del anillo de almacenamiento apenas podía contenerlo. Pero Flint sabía que no debía destruir el espacio dentro del anillo. De lo contrario, estaría dentro de la realidad y el espacio, un concepto muy aterrador que uno tendría miedo de probar. Si bien Flint, naturalmente, ignoraba cosas como esta, podía sentir la amenaza de lo que sucedería si destruyera el espacio interior. El grupo de repente llegó ante una puerta muy grande que parecía conducir a una sala del trono o algo así. Instantáneamente, todo el suelo quedó en silencio cuando sintieron una presión masiva que irradiaba desde el pasillo sin que la puerta se abriera siquiera. Con sus sentidos, David podía sentir una energía muy salvaje e indómita que era casi tan brillante como el sol. Era tan brillante que incluso las olas del gran profesor no eran nada comparadas con esto. Todo el grupo tenía expresiones solemnes en sus rostros mientras estaban frente a la gran puerta. Era como si fueran un simple gato, caminando hacia la guarida de un león salvaje. No pudieron evitar calmar a la fuerza sus ondas de energía para que no parpadearan inestablemente. Pero David era diferente. Sus ojos se entrecerraron con fuerza, pero no parece que se sintiera intimidado. Justo cuando pensaba que estaba casi en la cima de la cadena alimenticia, se le dieron a conocer varias personas fuertes. Era como si el universo quisiera humillarlo. La puerta se abrió de repente. Bienvenido joven maestro Alán, segundo hijo del Kilín. Un fuerte sonido resonó tan pronto como la puerta se abrió. El joven maestro parecía tranquilo y sereno mientras caminaba hacia adelante, con el grupo a cuestas. Ya había otros cuatro grupos, parados en ángulos hacia una dirección particular, los cuatro grupos se giraron de costado para ver al grupo entrar al salón. David pudo ver a una joven, dos jóvenes asumiendo que eran el líder del grupo y un grupo de ancianos sentados en un arco, un gran trono en el centro del arco. Perdón por la demora, hubo un pequeño, un problema, pero se solucionó. El joven maestro caminó hacia adelante, de pie ante el gran trono y se inclinó. Padre. La cabeza del joven maestro permaneció durante tres segundos antes de enderezarse y regresar con su grupo. Así que estos son los ayudantes que reuniste, hermano mayor. Incluso hay un faser entre ellos. La voz de una linda dama sonó mientras se reía. Ah, si no es mi querida hermanita, la princesa Elvian. Estoy avergonzado de mi habilidad para elegir a mi gente. Estos son mis amigos y confío en que no me traicionarán en el último momento, no puedo decir sin embargo, lo mismo para tu gente. Ya que los compraste con riquezas y promesas, es posible que puedan ser comprados con aún más riquezas, ten cuidado con esas personas, hermanita. La elegante joven estaba un poco nerviosa. Ella se ríe mientras responde. Tu boca sigue siendo tan afilada y siniestra como siempre, hermano menor, me pregunto si tu boca te salvará una vez que nos encontremos dentro de las ruinas. La princesa Elvina se rió levemente y luego apartó la cara. La expresión del joven maestro permaneció toda. Es mi ley, pero sus ojos estaban fríos desde hace mucho tiempo. Luego se volvió hacia el hombre John en el otro ángulo. Hermano mayor Salvatore, estás aquí. Un joven apuesto con una expresión indiferente estaba de pie solo, dos grandes hachas fuertemente atadas detrás de él, su cuerpo sin camisa. No había ningún grupo con él y parecía que tampoco iba a tener un grupo que lo siguiera. La sonrisa de David aumentó y casi parecía un loco, mirando toda la tensión, fue entonces cuando cruzó los ojos con el joven maestro y de repente se congeló mientras su cuerpo temblaba. Los ojos de David estaban fijos en el otro joven maestro, el que tenía dos enormes hachas detrás de él. La expresión del joven era indiferente como si no le importara lo que estaba pasando y deseara irse del lugar lo antes posible. Pero su fuerza, las cejas de David se juntaron. Era la primera vez que le pasaba esto. La primera vez no pudo leer completamente la fuerza de alguien, y solo pudo leer la fuerza superficial de alguien y esa persona estaba en la misma generación que él. No podía ver a través de la fuerza del joven maestro joven mayor en lo más mínimo, sol o algunos indicios de ello. Era distante como las nubes, pero con las olas de salvajismo que estaba luchando por sujetar con el salón, David le reveló que su fuerza no debía ser menospreciada. El joven seguramente no era simple. Los ojos del joven maestro mayor todavía estaban en David, sin molestarse en apartar la mirada. La mirada de David también estaba fijada en él, pero casualmente retiró la mirada y luego miró a los ayudantes de la joven. Recorriendo con su mirada al grupo de cinco, David había medido aproximadamente su fuerza y... no pudo evitar admitir que eran fuertes. No podía imaginar cómo habían alcanzado todos el nivel de hexagén a una edad tan temprana. Incluso con todos los recursos y la experiencia que había ganado, David acababa de llegar a la etapa pentagén, pero el nivel de fásers de este chico estaba claramente por encima del suyo. David suspiró suavemente. Parece que el instituto no era el mejor que había. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un tono suave pero autoritario resonó en el salón. Todos ustedes están aquí. Instantáneamente, todo el salón quedó en silencio. Y todos miraron al hombre sentado ante el trono con miradas de asombro y respeto en sus rostros mientras todos inclinaban la cabeza respectivamente. Saludamos al gran Kilín. Que tengas una larga vida. Sus voces resonaron dentro del salón, aparentemente queriendo sacudirlo. David parpadeó mirando con curiosidad al joven sentado en el gran trono. El hombre no era viejo ni de mediana edad como había esperado David. Parecía muy joven. Su rostro estaba lleno de juventud y vitalidad como si acabara de llegar a los veinte años no hace mucho. El joven estaba en ponerse una larguísima piel blanca y costosa de bestia sobre su cuerpo a modo de abrigo, sus espesas pestañas muy llamativas. Levantó las manos y los demás levantaron la cabeza respectivamente. El antiguo campo de batalla está lleno de tesoros, pero también está lleno de la misma cantidad de peligro. Todos ustedes son mis hijos e hijas, pero no estaré allí para protegerlos a todos para siempre, por eso decidí permitir que mis cachorros participen en el evento. Aunque parecía estar hablando cálidamente, David frunció el ceño porque no pudo encontrar un solo indicio de calidez en los ojos del hombre. Sí, padre, lo entendemos. No lo decepcionaremos. El joven maestro Alan dio un paso adelante y se comprometió. Se escuchó un resoplido cuando la princesa anunció su descontento. Bastardo oportunista. Se acerca el momento, las otras ocho familias están en camino a la ruina antigua, no les cause ningún problema fuera del campo de batalla. Todos pueden irse ahora. Sí, gran Kilín. Todos hicieron una reverencia y ya estaban a punto de irse. De repente escucharon la voz hablar una vez más. Pero tú, quédate. Los ojos del joven maestro Alan parecen iluminarse cuando su padre se acercaba en su dirección. Estaba a punto de avanzar cuando se dio cuenta de que su padre se refería a David. No pudo evitar sentirse confundido. David también estaba confundido. Pero no tenía miedo de que el hombre hubiera descubierto algo sobre él. Con su fuerza, casi nadie podía ver a través de él y eso incluía al hombre sentado en el trono. Aunque reacio, el joven maestro Alan y los demás abandonaron el salón, incluidos los ancianos, dejando solo a David y el gran Kilín solos dentro del salón y cuando el salón se cerró, el joven se levantó suavemente de su asiento alto y grande. Parecía un poco enorme y cuando comenzó a bajar de los escalones hacia su trono, todo el trono parecía temblar, pero también parecía estar sostenido por una fuerza invencible. Era como si estuviera a punto de ser destruido, pero también estaba protegido, mostrando el increíble control de la fuerza que tenía el jefe de la familia Kilín. David estaba inexpresivo cuando el hombre finalmente bajó, y ahora estaba a solo unos centímetros de él. El cabeza de familia inclinó la cabeza mirando fijamente a David con la máxima concentración. Después de dar vueltas a su alrededor durante una ronda, el hombre retrocedió unos pasos hacia atrás. Con una expresión pensativa, preguntó. ¿Quién eres? ¿Y qué haces en mi palacio? David frunció el ceño por dentro. No esperaba que este anciano sospechara tanto. Pero en cualquier caso, incluso después de verificar personalmente de cerca, el hombre no pudo descubrir nada. Mi nombre es David y el joven maestro Alan me invitó a ayudarlo. David respondió casualmente. El joven cabeza de familia permaneció en silencio antes de abrir la boca y decir. Si bien eso puede ser cierto, no estoy preguntando por tu intención de encubrir, quiero escuchar tu verdadera intención. David no pudo evitar estar impresionado, de hecho, este hombre ha vivido lo suficiente para ser tan sabio. Le pido disculpas, mi maestro, el señor Witte fue una de las pocas personas enviadas a investigar el campo de batalla cuando se abrió recientemente. Pero como no regresó, quiero comprobar personalmente si pudo ser salvo todavía. David respondió sinceramente. El hombre parece haber notado la sinceridad en el tono de David. Y por primera vez, su rostro cambió de su indiferencia y una leve sonrisa apareció en su rostro mientras preguntaba. ¿Witte era uno de los exploradores? No lo sabía. Los ojos de David se entrecerraron inmediatamente cuando sintió que había algo así que Madhu y te tiene mucho talento, pero tú eres incluso más fuerte que él. Seguramente ha ganado un gran discípulo. Te agradezco por tus elogios. David dijo con una ligera reverencia. HMM, puedes irte ahora. El hombre agita sus manos para que David se vaya. David asintió con la cabeza y se dio la vuelta, caminando hacia la gran puerta. David estaba a pocos metros de la puerta cuando resonó la voz del jefe de la familia. Una cosa, sin embargo, ¿quieres saber qué te entregó? El hombre tenía una expresión divertida en su rostro mientras preguntaba. Los ojos de David se crisparon pero tenía una expresión confusa en su rostro. No entiendo de qué estás hablando. Oh, lo haces. El cabeza de familia sonrió suavemente mientras comenzaba a caminar hacia David. Al ver que había sido creado, la expresión confundida de David cambió a una de curiosidad. ¿Qué me abandonó? Pregunto. Respeto. Me hablas como si tuviéramos la misma fuerza. Incluso mis mayores del consejo no se atreven a poner Kilín en mi nombre. El hombre se rió. David frunció el ceño. Aunque no dije la palabra gran Kilín, no creo que te haya hablado como si fuéramos iguales. Oh, es el subconsciente, aunque puedes ocultar la mayoría de las cosas, no puedes ocultar tu comportamiento subconsciente. Luego, el hombre levantó las manos y estiró el dedo índice. Una capa de lo que parece ser una barrera ligeramente visible apareció en su dedo. Pero no eran barrera, era la atmósfera, temblando en la punta de su dedo. Una fuerza inexplicable e inconmensurable fue transportada a la fuerza por el viento y se agitó con su fuerza, se movió tan lentamente que formó ondas y un viento abrasador alrededor de su cuerpo como un meteoro. Si uno fuera a comparar esta escena, sería comparable a la escena de un meteorito rasgando los cielos con su cola llameante. Pero esta vez, no fue un meteorito el que produjo este efecto, sino un dedo en su lugar. Uno solo podía imaginar la cantidad de fuerza que sostenía el dedo. Era como si pudiera destrozar el mundo si quisiera. El dedo era muy lento, y para una persona común, era como si una persona mayor estuviera tratando de tocar el cuerpo de un hombre joven. La expresión de David cambió, pero sus ojos permanecieron indiferentes mientras hacía un movimiento para evitar el dedo. El hombre miró divertido a David mientras su dedo continuaba, pero David aún no hizo ningún movimiento, era como si no pudiera sentir la amenaza de la mano en movimiento. De repente, la velocidad del dedo aumentó a medida que cambiaban de dirección, la velocidad hacia la cabeza de David inesperadamente. ¡Bom! Un sonido retumbante amortiguado resonó cuando David golpeó el dedo a un lado. Su cuerpo tembló imperceptiblemente y retrocedió diez pasos, rompiendo las duras canicas en el suelo en el proceso. David levantó la cabeza y su expresión se volvió cruel. Podrías haberme matado si no fuera tan fuerte. Bueno, afortunadamente eres fuerte. El hombre rió suavemente. Pero los ojos que estaba usando para mirar a David habían cambiado, ya no se atrevía a mirar hacia abajo a David, mientras no había usado toda su fuerza, para que alguien de la generación más joven pudiera soportar el 50% de su fuerza. Se merecían su respeto. Solo había probado a David en base a un capricho, si no fuera fuerte, habría muerto, explotando en una pasta de carne, pero David había podido resistir el ataque, por suerte. H.M.P.H. David resopló con frialdad. Las mangas de su ropa habían estallado en cenizas debido al ataque del anciano. ¿Qué pasa con los viejos que quieren tocar mi frente? David había sentido la leve intención asesina dentro de la acción del anciano, mientras que solo había aparecido por una fracción de segundo, David era una persona increíblemente cautelosa y sensible, por lo tanto, había reaccionado rápidamente. Esto inmediatamente lo hizo cauteloso con el anciano. ¿Qué sabes sobre el paradero de mi maestro? David hizo la única pregunta que le había estado molestando. El cabeza de familia se encogió de hombros. No dije que sabía nada. David entrecerró los ojos. ¿Qué quieres? Solo sé esto, aunque me gustaría ver a Maruite bien y bien, no somos tan cercanos como para arriesgar todo por él. Era el momento del anciano para sonreír. Supe de inmediato que eres una persona muy inteligente. Hija mía, protégela a toda costa. Su expresión cambió cuando dijo esto. David frunció el ceño. Ya le prometía a Alan que lo protegería, ¿cómo esperas que me divida para protegerlos a los dos? El anciano agita las manos. Él es prescindible, pero me lija. Ahora, asegúrate de que no le suceda ningún daño. David miró al anciano. Simplemente no podía descifrar los pensamientos de las personas mayores. La princesa era la menos talentosa de toda la familia, pero con mucho trabajo había llegado a los rangos. Y aunque no era tan poderosa, había reunido suficientes recursos y fama para sí misma. Pero, lamentablemente, todavía no era lo suficientemente buena para heredar el trono de Kilín. Por eso estaba confundido en cuanto a la solicitud del anciano. De repente, los ojos de David se abrieron como platos. ¿Ella naturalmente heredó la línea de sangre? El anciano permaneció en silencio pero no dijo nada para refutar o reconocer sus palabras. Los ojos de David se abrieron con incredulidad. Eso es imposible. Si bien ha alcanzado el nivel en el que ha creado su propia raza, es imposible pasar la línea de sangre a sus propios descendientes. Las posibilidades son como, 0% de que suceda, por lo que es casi imposible. Lo sé, ¿verdad? Ella es especial. ¿Ella sabe sobre eso? David preguntó mientras miraba al anciano como un bastardo afortunado. No, nadie lo sabe, excepto yo, y ahora tú. David asintió con la cabeza. Está bien, aceptaré tu condición. Protejo a tu hija y, a cambio, me dices la ubicación de mi maestro. Trato hecho el anciano sonrió. ¿Pero cómo estás tan seguro de que no te traicionaría? Bueno, he decidido matarte si no haces esa pregunta en el marco de 10 segundos que te di. Por suerte te quedan 3. Había un mensaje oculto en esas palabras, pero no pudo descifrarlo. ¿Pero cómo estás tan seguro de que no te traicionaría? Bueno, he decidido matarte si no haces esa pregunta en el marco de 10 segundos que te di. Por suerte te quedan 3. El semblante de David cambió ligeramente. Era muy peligroso tratar con viejos como este. Pero como el anciano había sido honesto acerca de su hija, David lo dejó pasar. ¿Qué hay de tu hijo mayor? Por lo que he visto, no se rendiría sin luchar por el trono. Las ondas de energía que emanaban del joven maestro mayor eran intensas y, a partir de esto, David pensó que era una persona muy decidida. Posiblemente en su mente ya tenía el trono del palacio Kilín, pero no tenía idea de lo que la vida había planeado. Si la joven princesa hubiera nacido como una persona común, es posible que no hubiera tenido la oportunidad de acceder al trono, pero resulta que nació con la línea de sangre de un Kilín. No había necesidad de practicar ninguna técnica o perder horas de entrenamiento, solo necesitaba alcanzar la mayoría de edad y su línea de sangre se activaría naturalmente, revelándose. Para entonces, su fuerza se dispararía increíblemente al instante convirtiéndose en un faser integrado en la etapa inicial. Incluso David solo había oído hablar de un fenómeno tan raro como la fantasía, nunca lo había visto ni pensó que fuera posible. Al escuchar las palabras de David, los ojos del jefe de la familia brillaron. Cuando llegue el momento, lo trataré. No te preocupes por asuntos tan triviales. David se encogió de hombros, estaba feliz de no hablar de eso tampoco. Necesito irme antes de que el joven maestro Alan sospeche. El joven asintió con la cabeza. Tienes razón, mi hijo Alan es todo un personaje. Puedes despedirte. David se asintió con la cabeza y se dio la vuelta para salir del salón. Lo que discutimos aquí queda entre nosotros, ¿verdad? El hombre preguntó de repente, haciendo que David se detuviera en sus pasos. Las manos de David que tocaban la gran puerta se apretaron suavemente. Y él respondió inocentemente. ¿Qué discutimos? El hombre sonrió. Bien. David no respondió y en su lugar abrió la puerta para salir del salón. Allí, el joven maestro Alan y las otras cuatro personas miembros del grupo lo esperaban pacientemente. El joven maestro Alan miraba a David con una mirada pensativa en su rostro. Espero que no haya problema. David sonrió. No, no hay problema en absoluto. El gran Kilín conocía a mi maestro, solo estábamos hablando de eso. Los demás asintieron con la cabeza, pero luego se preguntaron quién era el maestro de David para que el gran Kilín lo conociera personalmente. Oh. El joven maestro asintió, pero claramente no estaba convencido. No queda mucho tiempo, tenemos que irnos al lugar. El joven maestro Alan dijo y luego salieron del palacio y se subieron a un lujoso ski cruiser. David finalmente consiguió una habitación para él solo. Mientras cerraba las puertas, no había ni una pizca de sonrisa en el rostro de David, su rostro estaba tenso mientras estaba sumido en sus pensamientos. El jefe de la familia le había revelado lo que parece ser el primer linaje completo desde que nació hasta él. Se suponía que algo como esto se mantendría en secreto, pero el anciano casualmente le había revelado esa información a David. ¿Fue porque el anciano pensó que su maestro, el señor Witte, era tan importante para él que no lo traicionaría? No. David negó con la cabeza. Aunque el hombre parecía joven, probablemente tenía la edad de un gran maestro o incluso más. Un tipo tan viejo nunca cometería tal error, confiarle a David esa información valiosa, a menos que hubiera una ventaja incluso mayor que esa información en particular, pero para David, aunque se preocupaba por el señor Witte, podía vender fácilmente la información a las otras ocho familias y ganar reputación y recursos invaluables. Además, podría hacerles prometer que encontrarían a su maestro y con la fuerza de una de las ocho familias, debería ser posible mientras el señor Witte todavía estuviera vivo, incluso si estaba bajo la custodia de la familia Kilín. Entonces, ¿por qué me lo dijo ese viejo? David se sentía frustrado porque no podía pensar en una razón por la que el anciano le dijo algo así, naturalmente, no confiaba en el anciano, pero... A menos que estuviera mintiendo. Acel de repente ingresó, haciendo que David se congelara, no había pensado en eso. Eso no está bien, me di cuenta de que estaba diciendo la verdad. David frunció el ceño. Siempre había confiado en su intuición y sabría si le habían mentido o no, esa era una de las ventajas de tener una gran fortaleza mental. ¿Un vampiro siendo compelido por alguien que no es vampiro? Jaja, esta es la primera vez que escucho algo así. La risa de Acel resonó en la cabeza de David. David estaba congelado y rígido en el sofá. No podía creer que le hubieran hecho creer algo tan ridículo. Sus músculos faciales temblaron mientras pensaba más y más en ello. Gradualmente, la niebla en su mente se aclaró y finalmente pudo pensar con claridad. Maldito viejo. David ayuda con los dientes apretados. Debería ser cuando me atacó y me tocó, usó algún tipo de talismán o algo así. ¿Pero por qué haría tal cosa? Esta era la pregunta en la que David estaba pensando. Naturalmente, hay muchas razones, eres demasiado fuerte para tu edad. Y a juzgar por tu fuerza y disposición, probablemente piense que eres joven, ambicioso e imprudente, alguien que piensa que es inteligente. Así que te dijo esa valiosa pieza de información. Y como un joven ambicioso, estaba seguro de que venderías la información a una de las otras ocho familias, desviando así su atención hacia la joven princesa dentro del antiguo campo de batalla, desviando su atención del objetivo principal. Y una vez que se den cuenta de que la princesa es sólo una persona común, sería demasiado tarde y quienquiera que haya desviado la atención habría tenido éxito. Las ocho familias estarían muy enojadas y probablemente se unirían para matarte como cómplice. —¿Supongo que llamas a algo así matar dos pájaros de un tiro? —Hace el pregunto mientras reflexionaba seriamente sobre el idioma. David se quedó estupefacto mientras miraba con asombro duerto el espacio vacío que tenía delante. ¿Qué tipo de humano es capaz de hacer tales cálculos en el momento en que se conocieron? David apenas podía creerlo. Sólo ha estado en presencia del hombre durante unos minutos, pero el anciano había hecho tales cálculos que requirió la interferencia de Hacell para descubrir los motivos del anciano y el resultado lo dejó completamente alucinado. Probablemente esa debería ser la razón por la que el anciano era el gran Kilín, alguien tan intrigante y fuerte como ese hombre es apto para ser un gran líder, haciendo planes al instante y usando a las personas como peones. Incluso en este plan, estaba sacrificando a su hija por sus siniestros planes. Pero lamentablemente, se había metido con el peón equivocado. La atmósfera alrededor de David se volvió gélida cuando su expresión endureció algunos planes que pasaban por su mente. Toc toc toc. David salió de su habitación cuando el esquí cruiser parecía haber llegado a su destino. Se había agrupado con el joven maestro y las otras cuatro personas. David también notó al anciano de la familia, de pie con ellos. El anciano parecía ser el protector asignado al joven maestro y, a juzgar por lo que había visto en la sala del trono, a cada príncipe y proceso se le había asignado a alguien así como su protector. ¡Qué extravagante! David murmuró. Los protectores estaban por encima del reino de Faser Integrado, para que esas potencias fuertes y orgullosas fueran protectores, David no pudo evitar preguntarse cómo los habían atado. La escotilla se abrió y finalmente se reveló su ubicación. Estaban en un campo extremadamente grande que parecía un bosque, pero no había árboles en un radio de 500 kilómetros y, por lo que David podía ver hasta ahora, no había ningún árbol a la vista, sólo pastos largos que estaban tan alto como un niño de 10 años. Pero en el centro del campo, una ola de energía feroz, brutal y siniestra fluía incesantemente como un río, haciendo que la atmósfera fuera solemne y sin aliento. David frunció el ceño ante la ola, era la primera vez que sentía algo tan brutal, sanguinario, letal, cruel y salvaje. La intención asesina era tan natural que fluía como el viento, el viento siniestro y escalofriante sopló contra su piel, causando que se le pusiera la piel de gallina en el proceso. Así como David localizó la causa de la monstruosa intención asesina. Vio una cueva que parecía la boca de un agujero negro devorador de mundos. Un escalofrío lo atravesó al instante, una ola salvaje y brutal lo atravesó y entró en su cerebro. David podía ver un gran campo de batalla lleno de sangre y gore. La fuerza que podría evaporar una ciudad entera chocó entre sí cuando dos facciones de monstruos humanoides se atacaron entre sí como locos con sus armas. Parecen ser dioses, ya que sólo la fuerza de su cuerpo en movimiento hizo que el espacio a su alrededor fuera inestable. A un hombre en particular con alas de murciélago y una garra afilada literalmente le arrancaron la columna vertebral de la espalda en un ataque repentino. El atacante era un hombre de mil metros de altura. Su fuerza era insondable mientras atravesaba la variedad de ellos como hierba. Lo que fue sorprendente fue el hecho de que el hombre parecía ser del reino Faser Integrado. Pero estaba desgarrando las potencias de Adman Realms como hierbas. De repente, un aura aún más poderosa descendió, mientras un puño rasgaba casualmente el espacio con una grieta que se dirigía casualmente hacia el hombre gigantesco. Al darse cuenta de la amenaza, los ojos del hombre gigante se abrieron de par en par y David escuchó un susurro cuando el gigante implinó su cuerpo hacia atrás mientras su pierna en forma de pilar atravesaba el espacio, como un látigo, se estrelló contra el puño, creando una explosión masiva, pero el ataque sólo parece ralentizar el puño. Patada espiral divina. Usando el impulso, el gigante realizó un giro imposible, usando su otra pierna, pateó de nuevo. No parecía necesitar ningún punto de apoyo y su velocidad sólo aumentó a medida que avanzaba rápidamente hacia el puño entrante como un pivote giratorio. El hombre parece haber acumulado suficiente energía y cuando pateó una última vez, se crearon ondas de choque explosivas que destrozaron el mundo y cualquier experto en el reino de Adman que estaba dentro de un radio de 500 kilómetros se redujo a Ash. La sangre se derramó como sangre y David inmediatamente cerró los ojos cuando la sangre le salpicó la cara. En el momento en que abrió los ojos, estaba de vuelta en el campo, mirando fijamente a la cueva, con las pupilas contraídas. Uno. Diez segundos. No es ni bueno ni malo. El joven maestro se encogió de hombros mientras miraba a David. Diez segundos, joven maestro, me desperté en dos segundos. Este tipo claramente no tiene talento y es realmente débil. ¿Crees que es una buena idea traerlo? ¿Qué pasa si se congela durante una batalla importante? David respiró con dificultad mientras se recuperaba y su expresión estaba ligeramente pálida. ¿Qú qué fue eso? Es un fenómeno que ocurre la primera vez que miras la cueva Glom. Nadie sabe por qué se comparten estas visiones, pero según los expertos de las ocho familias, cuanto más débil sea tu fuerza mental y tu talento, más tiempo estarás dentro de la cueva. Ilusión e incluso podría ser un stock dentro si uno no tiene cuidado. Esta vez fue la señora del grupo la que respondió a la pregunta de David. David asintió con la cabeza, ignorando las miradas que estaba recibiendo. En lo profundo de su mente, estaba recordando la visión de la batalla que había visto y esa técnica de patadas. Literalmente había cruzado dos reinos completos para luchar, lo que significaba que la técnica estaba lejos de ser común. White dedujo que cuando tuviera tiempo, revisaría la escena hasta que lo descifrara. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el joven maestro habló. Ya hay cuatro familias aquí, no llegamos tarde. David levantó la cabeza para mirar a las personas que habían llegado antes que ellos y sus pupilas se contrajeron instantáneamente cuando vio una figura familiar en el campamento de una de las cuatro familias. Niú. Rodeando la entrada de la cueva Glomi, cuatro de las nueve grandes familias ya se habían apostado alrededor de la gran entrada. Habían construido campamentos alrededor del lugar, no estaban muy lejos, ni muy cerca unos de otros. La llegada de la familia Kirill llamó la atención de la otra familia presente. Dado que cuanto antes se completen las ocho familias, antes se les permitirá a todos atravesar el antiguo campo de batalla. Cuando llegó, David pudo sentir múltiples ondas de poder sondeando y acercándose a él para sentir su fuerza. Naturalmente, David los dejó, ya que cuanto más lo subestimarán, mejor sería para él más tarde en el campo de batalla. Acababa de escanear alrededor en busca de cualquier amenaza potencial cuando sus ojos instantáneamente se encontraron con una sola persona dentro de la familia Likain. David se quedó atónito cuando el nombre de la persona escapó de sus labios. Niú. Pensó que estaba viendo cosas, pero después de unos segundos, David pudo reconocer a la persona. Realmente era Niú. David estaba emocionado de ver a alguien con quien estaba familiarizado, dio un paso adelante y estaba a punto de moverse en su dirección cuando alguien se interpuso en su camino. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó uno de los cuatro ayudantes del joven maestro. David frunció el ceño ligeramente. Mientras miraba a la persona que se interponía en su camino. Era la misma persona que Flint había enviado casi doce pulgadas al suelo, pero parece que este joven aún no había aprendido la lección. ¿Qué parece que estoy haciendo? Replicó David. Para mí y para todos los demás, parecía que ibas al campamento del enemigo para informarles de nuestra fuerza y... debilidad. El hombre de ojos violetas especuló con una sonrisa. David no pudo evitar poner los ojos en blanco. Si quiero hacer algo así, ¿piensas que lo haría tan abiertamente? Usa tu cerebro y no seas estúpido. La expresión del joven se oscureció y estaba a punto de discutir cuando la voz del joven maestro los interrumpió. ¿Qué está pasando aquí Ayali? Joven maestro, no quiero ser grosero, pero le advertí sobre este traidor, estaba a punto de ir a una de las otras ocho familias para informarle sobre nuestras estrategias. Ayali, el joven del ojo violeta, respondió, muy rápido para señalar a David como el traidor. Los demás miraban, pero se negaban a decir nada para ayudar o interrumpir. David se masajeó la cabeza, este joven estaba tratando de ponerle las cosas difíciles probablemente porque lo había avergonzado frente a cualquiera. ¿Es esto cierto? El joven maestro miró a Ayali y luego a David. David se encogió de hombros. Vi a alguien que conocía de mi instituto allí, estaba a punto de ir a saludar a la persona cuando este idiota comenzó a hacer suposiciones. Mira, de esto es de lo que estoy hablando. Joven maestro, tú, callar. Era solo una oración de dos palabras que salió suavemente de la boca del joven maestro Alán, pero las palabras de Ayali se atascaron en su garganta cuando se negó a decirle una sola palabra. Aunque se sintió indignado, mantuvo la boca cerrada. Estaba consciente de una cosa, la oportunidad de aventurarse dentro de los campos de batalla le había sido otorgada por el joven maestro, era algo por lo que debería estar agradecido. Por lo tanto, no quería arruinarlo por culpa de una persona inútil. Dado que la persona era tu compañero de clase, te permito ir a conocer a quien sea, siempre y cuando no te alejes demasiado del campamento. Los sirvientes casi habían terminado de armar los campamentos en el área que habían seleccionado. David se sorprendió y miró fijamente al joven maestro antes de asentir con la cabeza. Gracias por tu permiso. Con eso se fue. Ya se estaba formando un dolor de cabeza por el drama que acababa de ocurrir. Por eso odiaba hacer equipo con la gente, el drama era algo que detestaba por completo. Sus ojos se fijaron en el joven de la familia Lika en que hablaba con un grupo de personas que lo rodeaban. David frunció el ceño y su paso en dirección a esa dirección se detuvo. Podía sentir que Niu era alguien de un estatus muy alto y posiblemente un joven maestro como Alan. David acababa de detenerse cuando Niu pareció haber notado algo, su nariz se ensanchó y movió el cuello hacia un lado. Sus ojos inmediatamente se encontraron con otro par de ojos y se quedó atónito. Pero después de unos segundos, fue como si hubiera ocurrido el norte cuando se volvió hacia su gente mientras continuaban discutiendo. La ceja de David se elevó ligeramente y entrecerró los ojos, con eso se dirigió de regreso a la tienda de la familia Kirin. Pasó el tiempo y aproximadamente en el momento exacto de una hora, las ocho familias y sus representantes habían llegado. Por fin es el momento. Los ojos de David se abrieron de su meditación y se levantó de su posición de piernas cruzadas, saliendo de su tienda. En unos minutos, las ocho familias se habían reunido a un kilómetro de la cueva Glom. Dado que la intención asesina era tan alta, permanecer cerca de la cueva Glom definitivamente afectaría la mentalidad de uno y aquellos con poca fuerza de voluntad se volverían locos con el tiempo. Para evitar eso, se habían retirado más de mil metros de la cueva. En el cielo, se podía ver a un hombre muy anciano y de aspecto anciano flotando como si estuviera parado en una plataforma invencible. Nadie sabe realmente quién era el hombre, pero se ha dicho que la familia correcta respetaba mucho al anciano y lo había invitado a supervisar la cueva Glom en caso de que otras familias tuvieran alguna idea sobre entrar en la cueva. Al ver que las nueve familias se habían reunido, el anciano comenzó a hablar. El campo de batalla está lleno de innumerables tesoros y peligros, una pena que sólo los de la generación más joven y la fuerza limitada puedan ingresar a la cueva. Suspirando suavemente, el anciano levantó las manos mientras miraba al cielo. Que comience la búsqueda del tesoro. Los demás estaban atónitos al principio ya que el discurso del anciano era muy corto, pero tenía sentido, el hombre era viejo después de todo, cada momento significaba mucho para él, no lo desperdiciaría hablando palabras sin sentido. Retumbar. La atmósfera tembló cuando varias personas despegaron con una velocidad que podría avergonzar a una bala. Las olas aquí impidieron que se sacara y luego se usara cualquier TWCH, de lo contrario, se habrían sacado y luego usado de inmediato numerosos caminantes del cielo. David aceleró por el terreno con el joven maestro al frente y los demás rodeándolo mientras se dirigían hacia la cueva. Pero a medida que se acercaban, su velocidad también comenzó a disminuir gradualmente. Parecía haber algún tipo de barrera ya que la resistencia del aire aumentaba gradualmente a medida que se acercaban. David se movía a la velocidad del joven maestro, con su fuerza, apenas notó la resistencia del aire, pero notó que la velocidad de los demás también se estaba volviendo más lenta. Cuando llegaron a los 800 metros de la cueva, su velocidad había sufrido una enorme disminución del 20% y no parecía que fuera todo, ya que cuanto más se acercaban a la cueva, más feroz era la resistencia del aire. David pudo ver que el hijo mayor de la familia Kilín los había alcanzado, con su hacha en ambas manos, se lanza a través de los campos de hierba como un meteorito, destrozando las hierbas altas como espumas. La princesa estaba con su grupo, pero era un poco más rápida que el joven maestro Alán, pero estaba detrás del joven maestro mayor. David frunció el ceño ligeramente. Podía decir que el joven maestro Alán se estaba deteniendo deliberadamente, reduciendo su propia velocidad, pero simplemente no podía decir por qué. Seguramente, su fuerza era mayor que eso. David miró a las otras ocho familias y pudo ver que tampoco estaban usando toda su velocidad, como si estuvieran esperando algo. ¿600 metros? ¿500 metros? ¿400 metros? ¡Auge! La cara de David tenía un giro extraño cuando sintió como si un mártir hubiera sido golpeado en su cerebro. Su velocidad disminuyó drásticamente mientras fruncía el ceño levemente, con sus sentidos, podía decir que esto les pasaba a todos, no a una sola persona excluida. ¿Un ataque de fuerza mental? David estaba sorprendido, pero si había algo que le asustaba menos aparte de un ataque físico, era un ataque mental. En sólo un segundo, se había acostumbrado a las ondas mentales repelentes y estaba a punto de moverse cuando vio que sus otros compañeros de equipo tenían expresiones ligeramente pálidas, pero lo lograron en el lapso de un minuto. El joven maestro se acostumbró más rápido que los demás, lo que no fue una sorpresa para David. Con eso, el equipo siguió adelante. ¿300 metros? ¿200 metros? ¿100 metros? Retumbar. Otra hora brutal de intención asesina se estrelló contra sus cerebros y uno podía ver literalmente las oleadas negras de maldad saliendo de la cueva Gloom, atacándolos ferozmente. David apretó los dientes suavemente y se aseguró de que los pensamientos retorcidos aparecieran en su cerebro, ahora no. Alvian se sobresaltó por la voz que resonó en su cabeza. ¿Es esto algún tipo de juego de realidad virtual? Había oído hablar de este tipo de tecnología en 2020 cuando estaba en una misión para recuperar un objetivo con su equipo. Uno de los miembros de su equipo había hablado sobre eso en el camino y la opinión honesta de Alvian era que era demasiado inverosímil para ser verdad, por lo que no creía lo que escuchó en ese momento. Además, escuchó que necesitaban una cabina especializada completa para sumergirse por completo en el mundo virtual o al menos un casco de inducción de ondas cerebrales especializado, pero actualmente, no estaba usando nada por el estilo. Mirando a su alrededor, todavía estaba en el mundo real. Luego recordó que había hecho clic en sí en el mensaje que había aparecido en su teléfono. Cuando el hombre estaba a punto de saltar sobre él, la pierna de Alvian se convirtió en una sombra e inmediatamente envió al hombre volando hacia atrás. ¡Bam! Debido a eso, el zombie calvo fue empujado hacia atrás y cayó de bruces al suelo. Entonces su atención se centró en las dos personas en el suelo, el zombie. Instantáneamente se abalanzó sobre la mujer que yacía cerca de él en el suelo e inmediatamente le dio un gran mordisco en el cuello con el vigor de una bestia. ¡Ah! La mujer parece haberse despertado sobresaltada por el dolor e inmediatamente dejó escapar un fuerte grito de dolor. Abrió los ojos por la confusión y el dolor, pero el hombre siguió arañando y mordiendo su cuello y cuerpo como si no hubiera un mañana. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la mujer mientras luchaba desesperadamente por quitarse al hombre de encima, pero sin éxito. El hombre le había arrancado de un mordisco las arterias principales de su cuello y ella sangraba furiosamente. Después de un rato de morderle la garganta, el hombre parece haber perdido interés en su cuello. Con su rostro ensangrentado, dirigió su atención hacia su estómago, usando sus afiladas uñas, la atravesó y comenzó a darse un festín con su intestino largo y blanco. Albian frunció el ceño profundamente y pensó con vacilación en sus ojos. ¿Eso es un zombie? Incluso él no quería creer que tales cosas existen, aún así no podía cambiar lo que estaba frente a él. Fue entonces cuando se convenció un poco de que estaba en un juego. Pero este juego era demasiado real y parece usar antecedentes de la vida real como puntos base. Interesante. Albian se humedeció los labios y su emoción comenzaba a agitarse ligeramente después de tanto tiempo. De repente, escuchó un grito agudo y el sonido de alguien vomitando sus entrañas. Volviendo su atención hacia un lado, era el otro joven que estaba en el ascensor con ellos, el que parecía un rico ceo. En algún momento, él también se había despertado y estaba aterrorizado por lo que vio. La mujer siguió forcejeando, pero se volvió más y más débil y luchó por gritar pidiendo ayuda, pero la sangre y la espuma gorgotearon de sus pulmones, impidiendo que su voz se filtrara. Pronto abandonó el espíritu después de unos momentos de lucha. El zombie calvo del traje marrón parece haber perdido por completo el interés por el cadáver. Se giró hacia el resto de ellos y luego saltó con una agilidad que no poseía hace un tiempo cuando caminaba como un bebé. Parece como si la comida que acababa de tomarlo fortaleciera un poco. El zombie dio un salto y saltó sobre el hombre que seguía gritando y vomitando al mismo tiempo. Sujetándolo al suelo con sus garras, el zombie estaba a punto de morder el cuello del joven cuando de repente fue empujado hacia atrás por el hombre usando sus piernas. El zombie instantáneamente se estrelló contra el cristal transparente, rompiéndolo y cayendo por el rascacielos. Alvian frunció el ceño profundamente. No se suponía que el vidrio era a prueba de balas e incluso más duro que el metal. ¡Qué estafa! Era un juego de todos modos, así que lo dejó ser. El joven que acababa de empujar al zombie fuera del edificio instantáneamente comenzó a entrar en pánico mientras luchaba por respirar por aire. Se arrodilló en el suelo y vagan a vomitar en el suelo cuando le sopló el repugnante y nauseabundo olor del cadáver. Alvian siguió investigando. Miró fijamente el cadáver frente a él y al hombre que todavía vomitaba con interés. No sabía si las personas en el mundo real también eran las mismas personas en este mundo virtual. Este juego era simplemente demasiado real. El olor a sangre, cadáver y el aire era simplemente demasiado asombroso. Alvian cerró los ojos y respiró profundamente el olor a hierro en el aire cuando se detuvo debido al olor repugnante del cadáver y la pila del joven. Hacía tiempo que Alvian había notado las múltiples marcas de arañazos en la cara y los brazos del joven ya se estaba poniendo morado. La mirada de Alvian pronto se volvió hacia el cadáver de la dama que aún estaba en el suelo. Notó que su dedo se movía un poco. De repente, el joven pareció recuperarse y se giró hacia Alvian. ¿Qué fue eso? Gritó, señalando el lugar donde el zombie se había caído del edificio, sus manos temblaban de miedo. Lágrimas y resoplido por todo su rostro mezclados con un poco de sangre morada y marcas de rasguños. Su reacción parece ser genuina y no algunas expresiones rígidas programadas. ¿Tiraste al zombie del edificio, ¿qué más? Mientras le indicaba al hombre que siguiera mirando el cadáver de la joven. Su movimiento había aumentado cuando los ojos del cadáver se abrieron ampliamente con solo negrura en sus ojos. El joven se estremeció y respondió. Z-Zombie. ¿Eso era un zombie? Estamos muertos. Todos estamos muertos. El joven murmuró para sí mismo y se tiró al suelo como si acabara de perder el alma. Instantáneamente comenzó a gritar de desesperación mientras murmuraba sin alma. El rasguño morado en su rostro se estaba volviendo cada vez más oscuro y su rostro comenzaba a ponerse más pálido por segundos. De alguna manera, el joven GBW pudo notar rápidamente que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Ayúdame. No quiero morir. Por favor, ayúdame. El joven lloró en voz alta. Su cuerpo se había vuelto extremadamente débil y parecía estar totalmente paralizado. Albian observó con una mirada extraña que también contenía un tinte de emoción en su interior. Yo tengo dinero, mucho dinero. También soy accionista mayoritario de esta empresa. Si me ayudas, te transfiero todo. El dinero de las acciones e incluso mis propiedades. Por favor, ayúdame, no quiero morir. Cuando el joven vio que Albian solo se quedó quieto y se negó a ayudarlo. En lugar de revolcarse en la desesperación, de alguna manera todavía podía pensar en este momento y le ofreció a Albian algo que pocas personas resistirían. Cuando Albian escuchó esto, levantó las cejas con sorpresa. No pudo evitar pensar más profundamente. Este podría no ser un verdadero mundo virtual, sino un mundo real que se parecía mucho al de donde venía. De repente, mientras el joven luchaba por respirar, suplicando y suplicando a Albian que lo salvara, la mujer que había muerto minutos antes se levantó torpemente y de inmediato se dirigió hacia Albian que estaba lejos de ella, ignorándolo directamente. El joven a unos metros de distancia. La dama zombificada parece haber considerado al joven como de su propia especie, ya que ignoró directamente al hombre que moría en el suelo y se dirigió directamente hacia Albian. Torpemente estiró los brazos, babeando por la boca y agarró a Albian de repente. Con movimientos fluidos, Albian evadió hacia un lado, dejando que los zombies agarraran el aire mientras pasaba a su lado. Con una patada en la espalda, el zombie fue enviado a estrellarse contra el cristal, cayendo a través de él como lo había hecho el primer zombie. Retirando su pierna extendida, se dio la vuelta para mirar al joven que yacía. Después de unos minutos de lucha, el joven pronto permaneció en silencio y nos movió más, pero sus ojos estaban llenos de resentimiento y odio mientras se posaban en Albian. Albian caminó frente al vidrio, de espaldas al vidrio transparente mientras continuaba observando y apenas 30 segundos después, el cuerpo del joven tembló levemente. Esto hizo que Albian frunciera el ceño ya que su transformación después de la muerte fue mucho más rápida que la de la mujer y el hombre que tenía delante. Albian ignoró los gritos y gritos de pánico provenientes tanto del exterior como del interior del edificio. Había algún sonido ocasional de disparos que resonaban de vez en cuando en las calles. Pronto, los ojos del joven se volvieron negros e inmediatamente fijó su mirada en Albian. Uno, él me recuerda. Levantó una ceja ante esto, un poco desconcertado. Inmediatamente después, con una agilidad casi igual a la de un hombre adulto en su apogeo, saltó sobre Albian con un grudido. Un zombie mejorado. Albian progresivamente y casualmente hizo un paso a un lado inesperadamente. El zombie, de repente falló su objetivo, se lanzó automáticamente a través del cristal. Chocar. Pero inesperadamente, se agarró al borde del ascensor, tratando de abrirse camino hacia adentro mientras le gruñía en voz alta a Albian con saña. Casi un segundo después, David se las había arreglado para suprimir las oleadas de pensamientos oscuros y turbulentos en su cerebro. Con eso, pudo verificar a los demás y vio que todavía estaban luchando por aclarar sus mentes y pensamientos, por lo tanto, fingió. Solo después de que el joven maestro y un par más de la familia nueve se recuperaron, cedió. Sigamos adelante. El joven maestro dijo con resolución. Los demás asintieron y continuaron con su velocidad. Cuanto más llegaban a la entrada de la cueva, más difícil era avanzar. En el siguiente minuto, un grupo llegó a la cueva antes que los demás. La luz de la cueva parpadeó y fue como si la caña se los hubiera tragado a casa, ya que ya no se los podía encontrar. David frunció el ceño ligeramente y se mostró escéptico. La cueva en realidad daba miedo y con lo que acababan de presenciar, la hacía aún más aterradora. El joven maestro parece haber sido intimidado por eso, al igual que otros ls. Nadie quería desperdiciar su vida sin ningún motivo. Pero mientras dudaban, tres de los nueve grupos restantes habían entrado rápidamente en la cueva Gloom como si hubieran sido tragados por la oscuridad pegajosa que emanaba de lo más profundo. Al mirar esto, el joven maestro dejó de dudar. Vamos a movernos. Con eso, se movió con una velocidad extrema, luchando contra la resistencia del aire que disminuía su velocidad para trotar. Finalmente, ellos también fueron tragados por la oscuridad de la cueva Gloom. Muy rápidamente, la sensación de flotar en un espacio vacío inundó el cerebro de David, confundiéndolo con lo que estaba sucediendo. En un abrir y cerrar de ojos, la sensación se desvaneció cuando otra sensación de descenso rápido y rápido inundó la mente de David. Rápidamente miró a su alrededor y vio que de alguna manera se las había arreglado para aparecer en algún lugar, pero no había aparecido en el suelo como en el informe que le habían dado antes. No, en cambio, se las había arreglado para aparecer ligeramente por debajo de los cielos azules, hablándoles y relajándose entre las nupes blancas. Joder. La expresión de David cambió ligeramente. ¿Cómo podía tener tan mala suerte? Rápidamente, descendió hacia el suelo sin control y como un meteorito cortando las nubes. David no se atrevió a abrir sus alas aquí ya que la fuerza de su caída fue demasiado grande. Abrir sus alas de dragón sería pedir que se rompiera. Aunque podía planear por el aire con él, un error equivocado y los huesos que conectaban sus alas con su cuerpo se romperían, no quería arriesgarse a eso. Por lo tanto, David sólo observó con ojos fríos mientras se dirigía al suelo con una velocidad cada vez mayor. Cuarenta mil metros, treinta mil metros, veinte mil metros, diez mil metros. Poco a poco, pudo ver que el suelo se acercaba más y más a él. Su ropa y el aire ondeaban debido al viento y sus mejillas revoloteaban y sus músculos y carne presionaban hacia atrás contra sus huesos debido a la intensa resistencia del aire. Quinientos metros. Estallido. El aire explotó ferozmente cuando una enorme onda de choque estalló desde el interior de David, sacudiéndolo y ralentizando así su descenso en un 1%, no lo suficiente como para hacer mucho. Estallido. Otra hora brutal de poder explotó cuando David hizo circular su sangre al más alto nivel. Su sangre bombeaba a través de sus venas de acuerdo con su corazón que circulaba rápidamente alrededor de su cuerpo como las olas del océano, pero la velocidad era tan intensa que la gravedad se vio afectada. El rápido sonido retumbante resonó uno tras otro y la velocidad de David disminuyó gradualmente, pero poco a poco. 10 metros. Estallido. Cuando aterrizó, el suelo debajo de él se derrumbó y las ondas de choque masivas se extendieron por el entorno como si los restos de una estrella masiva hubieran caído del espacio exterior directamente a la Tierra. Cada árbol y ser dentro de un radio de un kilómetro fue instantáneamente hecho pedazos. David se tambaleó inestablemente, sintiendo que una especie de debilidad se apoderaba de él. Se tiró al suelo. Su cuerpo era increíblemente fuerte, por lo que la caída no lo afectó mucho, pero aún así, agitar su sangre con tanta fuerza lo había debilitado un poco. ¿Dónde está esto? Miró alrededor de los restos de los árboles, rocas y otras cosas a su alrededor sólo para darse cuenta de que estaba perdido. Sacando lo que parece ser una brújula de forma rectangular. David miró hacia la tapa y pudo ver un pequeño pez nadando en la pequeña piscina en línea recta en una dirección particular, pero no había un camino ya que sus alrededores eran limitados, pero aún así, nadó en esa dirección rápidamente. David asintió con la cabeza y volvió a colocar la brújula. Había recuperado su fuerza de vez en cuando y luego se dirigió hacia la dirección que le había señalado el pez. Los demás deben estar allí, particularmente el joven maestro. Era un método muy eficiente que el joven maestro había proporcionado en caso de que estuvieran muy separados el uno del otro, ahora ha llegado a ser de gran utilidad. David continuó moviéndose en línea recta hacia la dirección que se muestra. Después de un tiempo, notó que algo andaba mal con el primero a su alrededor. Si bien se veían vivos y bien, David podía decir que era justo lo que se mostraba en la superficie. Eran más como decoraciones con colores vibrantes, pero carecían de vida esencial en su interior. Él fue capaz de averiguarlo porque él también era así. Este nuevo conocimiento perturbó mucho a David. Ven. La rama de un árbol se rompió en pedazos y David se la acercó a la cara. Incluso después de eso, no había nada malo con el árbol que pudo encontrar. Debe estar tropezando por nada. David pensó por un momento y luego se puso de pie para irse. Crují. David giró la cabeza hacia un lado para mirar en la dirección cuando vio a dos hombres de aspecto extraño con ojos apagados pero parpadeantes que lo miraban desde la distancia. David frunció el ceño ligeramente. No había sido capaz de sentirlos hasta que los ruidos de las ramitas atrajeron su atención. Lo que era aún más extraño era el hecho de que no podía sentirlos aunque pudiera verlos estaban emitiendo la misma energía característica que los árboles por lo que era casi imposible diferenciarlos. ¿Quiénes son ustedes? David procedió a preguntar parpadeando mientras calculaba en su cabeza. De repente notó que otros cuatro de esos hombres de aspecto extraño aparecieron detrás de los primeros dos hombres de aspecto extraño. Ni siquiera podía decir cuáles eran sus fortalezas y debilidades. Para él eran tan sencillos como los árboles y las malas hierbas que lo rodeaban. De repente un grito extraño brotó de sus labios y sus ojos brillaron de color rojo con una sustancia gaseosa negra que emanaba del interior de sus cuerpos como un glitch. En ese instante saltaron y atacaron a David. Su velocidad era tan rápida que casi cogió a David con la guardia baja. Estallido. 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 Múltiples explosiones estallaron cuando las ocho personas saltaron sobre él inesperadamente como un maníaco atacándolo desde diferentes direcciones. La expresión de David se endureció e inmediatamente dio un paso adelante logrando atravesar el espacio entre ellos antes de que se cerrara. Cuando sus ataques aterrizaron los árboles a su alrededor explotaron en múltiples pedazos y el espacio dentro de un radio de un kilómetro vibró creando ondas de choque que atravesaron el viento como un tsunami. Los ojos de David se abrieron como platos en estado de shock. Fuerza del fáser exagénico todos tenían la fuerza de uno que se había fusionado con seis genes lo cual era extraño ya que había seis de ellos que aparecieron de la nada. Probablemente podrían ser uno de los miembros de las fiestas de la familia 9. ¿Por qué me atacan? David no estaba demasiado sorprendido por su apariencia ya que había varios genes por ahí. Pero luego estaba empezando a sentir que algo andaba mal ya que no decían nada y simplemente se acercaron para atacarlo. Numerosos sonidos de explosión resonaron cuando las seis personas atacaron una y otra vez pero David parecía ser más rápido que ellos por un cabello. De repente los músculos de David vibraron rápidamente y luego aparecieron numerosas imágenes posteriores a él con ellos golpeando sus puños contra el pecho de los seis. En un instante el tiempo pareció detenerse y las seis figuras en movimiento detuvieron sus movimientos y su expresión se quedó en un lugar. Retumbar. Seis ondas de choque masiva surgieron de las espaldas de las seis figuras cuando sus dos corazones explotaron en pasca de carne. Sus imágenes posteriores se desvanecieron y David apareció ante ellos con las manos aflojándose lentamente. Como no querían decirle nada e insistieron en atacarlo naturalmente David no mostraría piedad y terminaría con sus vidas. Pero como acababa de dar su tercer paso se congeló y sintió que el viento detrás de él cambiaba. Rápidamente dejó seis imágenes secundarias mientras esquivaba de izquierda de derecha hacia el centro. Como reiteró al revés se sorprendió al ver que eran las seis personas que pensó que había matado antes. Pero ahora estaban vivos y bien como si su ataque no hubiera significado nada. Pero David estaba seguro de que les había explotado el corazón a ambos y que no deberían haber podido sobrevivir incluso si sus corazones estuvieran colocados donde estaba su riñón. ¿Qué está pasando? murmuró David y miró aún más atentamente sus rasgos antes de llegar a una conclusión. Zombies. Sin dudarlo se desvaneció en numerosas imágenes posteriores mientras apuntaba su puño a su cabeza. Tres sonidos de explosión resonaron juntos para formar un fuerte sonido en auge que resonó a través del bosque. Sus cabezas eran incluso más duras que el acero pero bajo el puño de David explotaron como si estuvieran hechas de arcilla. Líquido negro y verdoso opaco se derramó en el suelo con gusanos del tamaño de un dedo arrastrándose y retorciéndose por el suelo dentro del repugnante líquido. Con una expresión seria David miró fijamente los seis cuerpos que habían caído al suelo. Por un momento pensó que necesitaba mantener un perfil bajo para no atraer a ningún otro monstruo. Pero cuando estaba a punto de irse su expresión cambió levemente y gradualmente se volvieron más y más oscuras mientras revisaba su entorno hasta que finalmente parecía que estaba a punto de llorar. Lo habían rodeado. Sus ondas de energía eran tan similares a las de los bosques que David no podía diferenciarlas. Y en este momento estaba rodeado por al menos veinte o treinta zombies para ser exagénicos. Y no parecían estar disminuyendo al contrario estaban aumentando. En unos pocos segundos habían llegado a cuarenta en números. ¿Cuántos de estos monstruos hay por ahí? Estallido. 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 David rápidamente golpeó su puño hacia afuera dejando múltiples imágenes posteriores que sacudieron el espacio circundante como un tifón. Pero a medida que abre un agujero a través de sus habilidades una por una su número no estaba disminuyendo como uno hubiera esperado sino que aumentaba mientras le rugían monstruosamente a David como una bestia enloquecida. Wosh. 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 Su puño se movió rápidamente como un pistón cuando comenzó a retirarse del lugar pero parecían aparecer desde todos los ángulos. Necesito escapar antes de que me entierren aquí con sus números. David dijo ganar apretó los dientes. De repente pisoteó el suelo y una poderosa ola de poder brotó de su interior golpeando el suelo y sus alrededores como un ciclón. Estallido. Todo dentro de un radio de medio kilómetro fue lanzado hacia atrás y David finalmente pudo moverse libremente. Inmediatamente giró su sangre ferozmente superando la gravedad mientras flotaba ligeramente. Estallido. Sus pies golpearon fuertemente el suelo dejándolo hundirse a casi 100 metros de profundidad creando un pozo en el proceso. Con el muñón David fue impulsado hacia adelante con una velocidad asombrosa mientras atravesaba varias barreras de aire a la maota alcanzando Max 4 con sólo la velocidad de su cuerpo. El exágeno Faser lo persiguió atentamente como si hubiera matado a miembros de su familia. La luz en sus ojos brillaba mientras deseaban tener un pedazo de la suculenta carne y sangre de David. Pero en sólo unos segundos David los había perdido mientras volaba en el horizonte. Estallido. El suelo explotó cuando múltiples grietas se expandieron continuamente y ni siquiera se detuvieron mientras se arrastraban hasta el borde de una montaña antes de estabilizarse y no lograron explotar en el proceso. ¿Qué diablos son esos? Esos monstruos parecían humanos pero no había nada humano en ellos. Como podía recordar vívidamente su piel era de un amarillo enfermizo y sus rostros se transformaban como los de una bestia. Parecían muertos pero algo también vivos. Son zombies. La idea no pudo evitar pasar por su cabeza. Pero cuando estaba empezando a pensar más en el asunto de repente notó que algunas personas se acercaban a cierta distancia de él. Mientras revisaba inmediatamente vio quién estaba al frente del grupo. Son un grupo de siete personas que vienen de esa dirección todas son mujeres y cada una de ellas es igualmente muy hermosa con sus propios puntos únicos. Algunas con pecho grande pero cara sexy algunas con mirada inocente pecho pequeño pero un trasero para morirse sus puntos únicos que van de un activo a otro. Pero la persona en la que David estaba totalmente enfocado era la mujer que parecía ser la líder de su grupo la dama con la expresión fría y gélida. Su apariencia era totalmente deslumbrante lo que hizo que el corazón de David latiera con fuerza en el momento en que posó sus ojos en ella. La mujer vestía un vestido ajustado de color rojo carmesí. Tenía cejas en forma de sauce ojos rasgados como los de un gato labios canosos y rosados y una piel impecable que brillaba como un cristal de jade puro. Mientras se paraba al frente de las siete hermosas mujeres su vestido ondeaba con la ayuda del viento y parecía de otro mundo inoble como una diosa celestial pura que descendía desde arriba. Era como si mirarla a escondidas fuera un pecado mortal que requería más que la muerte como castigo. Además las ondas de poder que emanaba eran tan fuertes que las hojas de aquí temblaban al unísono con la frecuencia. Era como si dentro de un radio de diez metros ella fuera absolutamente Dios dentro del dominio. ¡Qué hermoso! ¡Qué formidable! Mientras miraba a la mujer que parecía un ángel David tragó saliva. Era la mujer más hermosa que jamás había conocido. Por supuesto que no estaba preocupado por la fuerza del grupo estaba preocupado por si serían hostiles con él o no. Si tuviera que pelear contra ellos aquí las secuelas de sus peleas atraerían a los innumerables zombies y si estuvieran rodeados por más de unos pocos miles de ellos sin importar cuán poderoso fuera David escapar de un ejército de Faser Sex Gene lo haría. Ser una hazaña casi imposible de lograr. Por lo tanto a David le gustaría mucho evitar tal situación. Al mismo tiempo que David los notó la bella dama vestida de rojo inmediatamente notó a David. Ella lo miró con frialdad incluso con la ayuda de los árboles que lo rodeaban. Al mismo tiempo las otras seis damas a su alrededor miraron en dirección a David. ¿A qué estás mirando? Uno de ellos inmediatamente le ladró a David. David levantó una ceja pero luego se encogió de hombros. Nada. Vete entonces. La misma dama le sopló con frialdad mientras lo reganó. David suspiró suavemente. Su impresión de la bella dama disminuyó ligeramente y se dio la vuelta para irse. Al verlo irse las damas tenían una mirada de leve disgusto en sus rostros. Odiaban absolutamente a los hombres y ver a uno tan cerca los irritaba fácilmente. Esperar. Una voz relajante que sonaba como el sonido de las estrellas haciendo cosquillas llamó. El cuerpo en movimiento de David se detuvo y ella se dio la vuelta lentamente. Era la dama de rojo la que había hablado. Tal vez ella había visto a través de mi fachada y se dio cuenta de lo guapo que soy. Los labios de David comenzaron a curvarse en una sonrisa. ¿Qué está haciendo aquí un faser del gen penta? David frunció el ceño ligeramente. No estoy obligado a responder a tu pregunta. Impudente. Arrogante. ¿Te atreves a hablarle a la princesa de una manera tan grosera? No había terminado su oración cuando escuchó a las otras damas gritarle. Princesa, permítame ir a tratar con él. La guardia más hermosa le susurró a la princesa, pero la princesa negó con la cabeza con calma. Es posible que no puedas lidiar con él. Al escuchar esto, las damas quedaron un poco atónitas. A pesar de que trató de ocultarlo, podían sentir las ondas delgadas y débiles del muelle de David, lo que significaba que sólo estaba todavía en el nivel pentageneral para fases integrados como ellos, tratar con alguien así no debería tomar mucho, pero la princesa estaba afirmando algo diferente. No juzgues un libro por su portada. Probablemente esté usando algún artilugio o tesoro para ocultar su fuerza. Añadió la princesa. David estaba ligeramente sorprendido. Si bien estaba seguro de que ella no había visto el verdadero alcance de su fuerza, el hecho de que ella pudiera ver a través de él era un poco interesante. Princesa, también puedo sentir que su fuerza física está por encima de lo normal, y dado que no es de las otras ocho familias, supongo que ha tenido un encuentro afortunado o su genes del tipo fortalecedor. Una de las otras damas vestidas de blanco especuló. David estaba aún más impresionado por esto. Incluso ella era una serpiente para decirle que su fuerza física estaba por encima de lo normal. ¿Qué familia te trajo aquí? La princesa habló una vez más. David comenzaba a irritarse, pero sólo por cortesía y el hecho de que no quería comenzar una pelea en un lugar así, respondió. La familia Kirin. La princesa asintió con la cabeza y respondió. Así que seguramente debes tener una forma de reagruparte con ellos. Dijo como si estuviera pensando. Las otras damas parecen haberse dado cuenta de los pensamientos de la princesa. La princesa amazona es amable y misericordiosa. Libera el método para reagruparte con la familia Kirin y te dejaremos vivir. Bueno, eso escaló bastante rápido. David murmuró. No pensó que el proceso usaría esto para encontrar problemas con él. Probablemente usaría el método para atacar furtivamente a la familia Kirin, pero eso si pudiera recuperar el método de él. HMM, una princesa amazónica. Aunque hermosa, no eres tan fuerte como la princesa Diana. ¿Cómo te atreves a decir ese nombre? La atmósfera se volvió fría y el viento aleteó, cortando las hojas y el árbol a su alrededor mientras su furia se elevaba. HMM, una princesa amazónica. Aunque hermosa, no eres tan fuerte como la princesa Diana. David podía recordar varios cuentos y películas que había visto sobre el proceso de Diana de las Amazonas y sabía que su fuerza no era cosa de risa. Pero comparada con esta belleza que se hacía llamar princesa, estaba mucho más allá de ella. ¿Cómo te atreves a decir el nombre sin respeto? La atmósfera se volvió fría y el viento aleteó, cortando las hojas y el árbol a su alrededor mientras su furia se elevaba hacia los cielos. David sonrió. Finalmente había revelado su verdadera naturaleza. Deténganlo por mí. Tan pronto como dijo esto, aparecieron varias grietas en forma de telaraña en el lugar donde estaban las seis guardias y sus figuras no se encontraban por ningún lado. Su horrible fuerza hizo estallar el aire cuando aparecieron ante David, rodeándolo en lo que parecía ser una formación, sus manos formando un puño mientras golpeaban en seis ángulos. Estallido. 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 Se produjo una fuerte exolución y seis explosiones amortiguadas. Las seis personas que rodeaban a David inmediatamente dieron tres pasos hacia atrás consecutivamente mientras miraban a David, asombrados. Pero lo que no sabían era que David estaba aún más asombrado que ellos. Había usado el 20% de su fuerza ya que eran damas y no quería ser demasiado duros y estaban dispuestas a aprender sus lecciones. Había esperado que fueran enviados volando hacia atrás, pero inesperadamente, su fuerza física era tan alta que habían podido manejar sus puños con sólo dar un paso hacia atrás. Los ojos de David se iluminaron y su expresión se profundizó. Sus cuerpos son mucho más fuertes que los de un practicante de fase a ser integrado ordinario. De nuevo, como si no lo pudieran creer, lanzaron otro ataque contra David, esta vez sin atreverse a subestimarlo más. Usando su rápido reflejo, no se molestó en esquivar, respondió directamente con sus propios ataques. Estallido. Las ondas de choque amortiguadas resonaron cuando el sonido fue interferido deliberadamente por David usando la frecuencia de la onda de energía de su cuerpo. Débil, eres demasiado débil. DVSJD negó con la cabeza y en el segundo siguiente, la parte superior de su cuerpo parecía haber girado 360 grados mientras enviaba numerosos golpes a las seis figuras circundantes. El sonido se amortiguó y luego se coaguló para formar un solo sonido. Estallido. La explosión se produjo cuando el suelo se derrumbó y todo en un radio de 300 metros se ilvanó hacia atrás. La expresión de la princesa cambió ligeramente y estiró su mano de Jade y empujó ligeramente. Estallido. Las ondas de choque masivas que se dirigían hacia ella explotaron de inmediato, extendiéndose por todo el lugar en pedazos mientras sus guardias, que fueron lanzados hacia atrás por la fuerza, fueron controlados hacia ella. Al ver esta demostración de control absoluto de la fuerza, el ojo de David se contrajo levemente. Estaba utilizando su fuerza física para controlar el aire. La diminuta vibración y oscilación de los músculos para doblar el viento a la voluntad de uno, esto asombró por completo a David. Uno solo podía llegar a esta etapa si la fuerza física y llegaba a un nivel y desde que su fuerza había aumentado dramáticamente, David también podía hacerlo, pero la enorme cantidad de control que ella acababa de usar era totalmente imposible para David. ¿Te atreves a herir a mis guardias? Su expresión fría y gélida y una intención asesina en ciernes congelaron la atmósfera a otra cosa. Sus ojos brillaban como estrellas mientras miraba a la hora enfurecida princesa. Ja ja. Nunca pensé que me encontraría con alguien con una fuerza física casi tan grande como la mía. David apretó los labios y su expresión era de emoción. No estamos cerca. Retumbar. Era como si una montaña entera se hubiera estrellado contra el suelo. Todo el bosque vio temblar cuando la princesa amazónica dio un paso adelante. David no estaba en absoluto intimidado. En cambio, él también dio un paso adelante, pero su paso fue silencioso y mortal, ya que las secuelas dejaron a toda la jungla temblando. Dos puños atravesaron el espacio y el tiempo mientras parpadeaban, encontrándose en el medio. Ba-a-a-a-an. Era como si Ragnok hubiera descendido y se acercara el fin del mundo. Hubo un silencio repentino después de la explosión. Pero fue el hecho de que el sonido fue más rápido que la reacción de los ataques. Retumbar. Decir que ha descendido un meteorito masivo es quedarse corto, ya que olas y olas de destructivas ondas de choque y aire se extendieron hacia la atmósfera como un tsunami. Los ojos de David se abrieron en estado de shock y se tambaleó hacia atrás tres pasos mientras la princesa se tambaleaba cuatro pasos. Si bien había usado el 70% de su fuerza real, esto no era algo que un faser integrado ordinario recibiría y esperaría vivir. Él o ella sería aplastado en pasta de carne. Pero esta princesa se había llevado la peor parte de su ataque, usando solo su cuerpo y, por lo que parece, su cuerpo no se había visto afectado de ninguna manera. Estallido. Los dos desaparecieron cuando se formó otra onda de choque cuando sus puños se golpearon una vez más. Estallido. 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 Ataque estos ataques, creando secuelas devastadoras que aplastaron árboles y rocas fuera de su camino. Aproximadamente después de un minuto, ambos se separaron. Ambos se miraron y sus ojos parpadearon, el reconocimiento brilló en los ojos de la princesa mientras le decía a David. Estás en condiciones de saber mi nombre. Mi nombre es la princesa Tistirá de la tribu de Mistirá y morir por mis manos debería ser un honor para ti. Acababa de terminar sus palabras cuando el vestido que llevaba puesto comenzó a desvanecerse como hojas en llamas. La piel blanca lechosa comenzó a mostrarse mientras la ropa se desvanecía en el aire. ¿Eh? David se sorprendió al ver a la bella dama casi desnuda frente a él. No podía entender lo que ella estaba tratando de hacer. Pero a medida que la ropa se desvanecía y ella estaba casi desnuda, David pudo ver una armadura dorada en su cuerpo como una prenda interior, una falda metálica corta pero ajustada que revelaba sus curvilíneos musculosos muslos blancos como la leche, lo suficiente como para hacer que incluso el más autodisciplinado de los hombres tragar en la tentación. En un abrir y cerrar de ojos, su vestido se había desintegrado por las vibraciones emitidas por su cuerpo para revelar una delgada armadura sin mangas debajo. Los ojos de David se entrecerraron y su semblante cambió cuando identificó el material del que estaba hecha la armadura, un acero cósmico. Desde diferentes ángulos, emitía varios tipos de colores, pero el hecho más destacado sobre el acero era que era básicamente imposible de penetrar. Sin la fuerza de un demidios, era simplemente imposible siquiera pensar en manipular el metal cósmico. Solo aquellos en el reino de los semidioses podrían forjar tal metal en una armadura interna. Pero eso fue bajo la premisa de que tuvieron la suerte de encontrar una pequeña pieza de metal en primer lugar. Por eso David se sorprendió al ver una armadura hecha de acero cósmico en el cuerpo de la princesa. Fue una ocurrencia muy rara y las posibilidades de que sucediera eran muy bajas, pero justo enfrente de él, la princesa tenía una sobre ella. A menos que le aplastara el cerebro, no había forma de que ningún ataque que hiciera pasara esa armadura dorada. Entonces David comenzó a pensar. Si esta princesa que era solo una de las princesas de la familia amazona, tenía una de esas armaduras, es decir, las otras familias no poseían sus propios medios de supervivencia. Supodría incluso ser más impactante que lo que estaba viendo aquí. Su expresión ya no era tan tranquila como antes. Sabía que a pesar de su rápido aumento en la fuerza física, una fuerza amazónica tampoco era una broma. En las antiguas leyendas, eran un grupo de mujeres guerreras a las que se les concedió la capacidad de superfuerza que rivalizaban e incluso superaban a varios hombres adultos y que dejaban de lado la fuerza de la semidiosa, la princesa Diana. Como sabía de ellos y de sus leyendas, David supo tomarse la lucha muy en serio. Pero incluso entonces, decir que moriría por sus manos, esa tenía que ser la broma más grande que había escuchado hasta ahora. El suelo emitió un zumbido y luego un golpe sordo resonó cuando la figura de David se hizo a un lado apresuradamente. Estallido. Se abrió un agujero de un metro de bronceado en el lugar donde estaba parado antes, pero lo sorprendente fue que la princesa no había movido un solo paso. Solo su puño derecho estaba extendido. Ataque aéreo. David susurró solemnemente. Como se esperaba de alguien cuya fuerza física estaba fuera de serie. Liberar un ataque, comprimiendo con fuerza la energía cinética dentro del puño y luego usando una oscilación única radiada por los músculos, transportando el ataque casi invisible al destino deseado. Tan pronto como lo pensó, su expresión cambió ligeramente cuando sintió que otra amenaza se dirigía hacia él. El viento lanzó un estallido de su velocidad en el lugar antes de ser lanzado hacia atrás cuando David esquivó el ataque aéreo una vez más. Al presenciar esto, la princesa no cambió de expresión cuando golpeó su puño repetidamente. Se podían ver numerosos árboles grandes del tamaño de una roca explotando en pedazos, que era la única razón por la que David no parecía loco haciendo esos movimientos para esquivar lo que parecía ser invencible. De repente, la princesa pisoteó con fuerza el suelo y una explosión sorprendida bramó cuando el suelo dentro de un radio de 100 metros se agrietó para formar una telaraña de forma peculiar. Tipo de aire, fuego rápido. Con un susurro, su cuerpo dejó numerosas imágenes posteriores mientras golpeaba su puño como un pistón. Numerosos puños de aire fueron lanzados hacia afuera, formando una especie de dominio de lluvia que bloqueó a David. No había ningún lugar para esquivar, ni tampoco ningún lugar para escapar. Los ojos de David se apretaron y supo que no sería capaz de esquivar el ataque múltiple. Un paso adelante y un bramido intenso. Sus brazos liberaron intensas ondas de radiación cuando los apretó. Sus venas se hincharon y se podía sentir un calor intenso que emanaba de su cuerpo a medida que la temperatura de los alrededores aumentaba drásticamente. Calor sin fier. Barrera abrasadora. Su cuerpo se infundió de inmediato con un brillo rojizo brillante a medida que la temperatura del entorno se volvía abrasadora. Las hojas y los árboles dentro de un radio de 100 metros se quemaron hasta convertirse en cenizas y se desvanecieron con el bramido del viento. Una barrera de color naranja brillante se levantó instantáneamente del puño de David envolviendo su cuerpo en una barrera de forma circular. Estallido. 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 Los numerosos puños de aire inmediatamente chocaron con la barrera naranja realizando una gran cantidad de chispas que iluminaron toda la atmósfera. Su figura arrastrándose por el suelo cuando los ataques se estrellaron contra la barrera. Estallido. El último ataque aterrizó y el brillo naranja se desvaneció en el aire mientras David liberaba con indiferencia cierta frecuencia quitándose las cenizas de su cuerpo. De repente el viento detrás de David se detuvo y el tiempo pareció detenerse. En el momento siguiente fue como si hubiera desaparecido de la existencia cuando apareció justo ante la princesa. Su cuerpo estaba tan cerca de ella que sólo estaban a unos centímetros de distancia. La velocidad de reacción de la princesa parece ser muy lenta ya que todavía estaba mirando el lugar donde David estaba parado anteriormente. Apretando su puño derecho el aire atrapado lo golpeó contra su mandíbula en un cancho. Estallido. Su puño se estrelló directamente en su mandíbula pero en el último momento inesperadamente inclinó la cabeza hacia la izquierda. El viento estalló y un ataque en forma de abanico despejó los árboles sobre ellos de una manera aplastante. Esta soberbia velocidad tuya auge 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 David no cedió con su rango cercano golpeó como un maníaco lanzando numerosos ataques de puño en un abrir y cerrar de ojos pero la velocidad de la princesa era muy similar a la fuerza de él y de ella también similar cuando ella contra atacó con su propio ataque estallido David golpeó su pecho con el codo pero la palma de ella golpeó hacia adelante lanzando el ataque a un lado usando la reacción transfirió impulso a su otro hombro golpeándolo contra su torso lanzándola hacia atrás en el proceso cuando ella se estabilizó David había girado levantando la pierna y golpeándola como un hacha estallido otra palma lo redirigió hacia un lado mientras la fuerza explosiva viajaba de regreso al suelo para liberar un sonido retumbante masivo usando su otra palma su mano izquierda se estiró para tocar a David por el pecho con un estallido masivo el ataque lo lanzó hacia atrás su cuerpo se volteó varias veces en el aire sus manos aterrizaron primero en el suelo y sus piernas mientras se arrastraba por el suelo dejando profundas marcas en forma de garras en el suelo como si estuviera hecho de queso tan pronto como levantó la cabeza la princesa ya estaba sobre él su puño brillaba de color azul brillante lo que significaba la cantidad de poder comprimido en el ataque mientras golpeaba su pecho sus manos abrieron un gran agujero en el suelo mientras todo su cuerpo era impulsado con fuerza hacia arriba mientras giraba en el aire esquivando el ataque en el proceso usando la técnica básica de grado negro meto más demasiado a la ligera aterrizando de nuevo en el suelo giró rápidamente y golpeó hacia arriba hacia su barbilla nuevamente estallido estallido dos puño fue golpeado a un lado una vez más y una pierna se levantó en secreto adelgazándose contra el pecho de David inesperadamente su figura se elevó por el aire cuando fue lanzado hacia atrás buenos movimientos la voz cordial de David sonó pero su figura en retirada de repente no se veía por ningún lado cuando apareció justo en frente de la princesa con otro puño la expresión de la princesa comenzaba a cambiar ligeramente mientras maniobraba hacia la izquierda avanzando ahora estaba al lado de David girando el torso su pierna era como una cuchilla pequeña pero afilada que cortaba el aire dirigiéndose directamente hacia el cuello de David el viento estalló y la patada golpeó con fuerza los brazos en forma de cruz de David empujándolo hacia atrás la princesa también fue empujada hacia atrás por el impulso y finalmente se separaron a unos cientos de metros el uno del otro sin duda tu físico es increíblemente alto pero si no cambias de fase vencerme sería una ilusión David dijo sinceramente se dio cuenta de que la princesa estaba demasiado orgullosa de su fuerza física inigualable y pensó que sería capaz de vencer a cualquiera muerte fantasma tipo aire de repente los ojos de David se entrecerraron profundamente e inmediatamente hizo una cinta hacia la izquierda y luego esquivó hacia la derecha estallido la princesa que estaba justo frente a él había aparecido de repente detrás de él incluso su voz aún resonaba desde los cientos de metros en los que se encontraba anteriormente pero su cuerpo había aparecido hace mucho tiempo detrás de David había sido al menos tres veces más rápida que la velocidad del sonido aunque pudo esquivar hacia la izquierda su homóplato había sido golpeado un estampido amortiguado resonó y David retrocedió de lado pero la princesa estaba a la vuelta de la esquina moviéndose al unísono con él furia abrasadora puño ardiente la temperatura de los alrededores aumentó una vez más y un naranja brilló desde el interior del cuerpo de David resaltando sus venas y músculos con una luz rojiza esta escena era similar a cuando un rayo de luz significativamente brillante atraviesa el cuerpo humano el brillo rojizo que lo acompaña era muy similar a lo que le estaba pasando a David en este momento como ella todavía estaba usando ataques básicos de grado negro en queriendo derrotarlo sin tener que entrar en fase o usar ninguna habilidad David estaba haciendo lo mismo había aprendido Scorching Fury hace un tiempo y se quedó con él todo el tiempo pero ahora era más fuerte razón por la cual no había usado la técnica ya que cualquier ataque aleatorio de él era casi equivalente a una técnica de grado negro sin embargo ahora que lo estaba usando la técnica era aún más elemento de fuego una encarnación de blase mientras ardía ardientemente bajo la parte sombreada del campo de batalla antiguo las chispas explotaron cuando dos puños se encontraron y mientras luchaban bajo la atenta mirada de la princesa la carne que ella había infligido en el hombro de David sanó de inmediato esto instantáneamente hizo que sus ojos se estrecharan hasta convertirse en una rendija cada mapa genético tiene su propia habilidad pasiva totalmente activa sin necesidad de activarla la fuerza de ese ataque dependía de lo cerca que estuviera el mapa genético de sus ancestros ella como amazona ha ganado la fuerza pasiva de sobre humana y debido a que era una sucesora heredada y una de las nueve grandes familias el nivel de su habilidad pasiva era muy fuerte ahora ver a David sanar casi instantáneamente significaba que su mapa genético también estaba muy cerca de sus antepasados de repente retrocedió moviéndose hacia atrás sin mover las piernas mientras miraba a David tú eres digno tan pronto como las palabras salieron de su boca una hoja afilada y larga comenzó a formarse de la nada brillando con un color dorado cuando apareció en sus manos su cabello revoloteó y comenzó a volverse dorado en el proceso pequeños músculos comenzaron a formarse en su cuerpo haciéndolo hermoso y mortal finalmente su altura creció y luego medía dos metros de altura sería una pena matarte tan rápido no mueras tan pronto su voz estaba llena de indiferencia mientras apuntaba su espada hacia David la expresión de David cambió drásticamente FVCK esa fue una imagen secundaria la que le hablaba era sólo una imagen posterior mientras que su cuerpo real ya estaba frente a él pero lo sorprendente fue que ella era demasiado rápida y su figura ni siquiera había aparecido de la nada era como si se rompiera a través del espacio y apareció ante él en un abrir y cerrar de ojos incluso en su imaginación más salvaje David no esperaba haber conocido a alguien cuya velocidad fuera tan rápida tan temprano en la ruina según sus cálculos ella había superado el match 3 sin ninguna preparación se lanzó hacia adelante con match 5 y su velocidad no pareció disminuir moviéndose con velocidad creciente apareciendo ante él con su espada cortando su cuello David pudo sentir un pinchazo agudo atravesándole la piel cuando una espada acilada apareció a solo unos centímetros de su cuello a decir verdad esta era la primera vez que David había visto a un humano moverse con tal velocidad incluso más rápido que un abrir y cerrar de ojos incluso la velocidad de los dos viejos jezers en las academias no podía compararse con la velocidad de esta monstruosa dama ante él tal vez la razón podría ser porque ella era una sucesora delegati pero incluso entonces David también se había enfrentado a una sucesora delegati antes pero ella no era tan fuerte como la dama que tenía delante el tiempo pareció detenerse cuando sus ojos chocaron las pupilas de David se contrajeron podía ver las débiles chispas de la espada cortando el aire creando fricción por la velocidad podía oler el leve aroma de la muerte acariciando su piel como el atractivo aroma de un amante sabía que si no era lo suficientemente rápido sin duda resultaría gravemente herido de repente su mirada se endureció y una leve sonrisa moldeó en su semblante si bien puede ser rápido yo soy más rápido incluso yo no tengo idea de las limitaciones de mi velocidad un sonido de zumbido aparentemente de corta duración viajó de manera uniforme a través de las ondas de frecuencia que oscilaban sin problemas en el aire como un vehículo en un camino perfectamente y cuidadosamente trazado zzzzzzzzzz estallido músculos burlándose provocando un zumbido increíblemente fuerte un débil sonido parecido a un látigo resonó desde el interior del cuerpo de david como si sus tendones se hubieran estirado hasta el límite retumbar el viento mismo se rompió estalló en un radio circular formando una gran barrera de viento a su alrededor estallido la barrera de viento se vaporizó instantáneamente formando innumerables vapores de líquido a su alrededor en el momento siguiente la figura de david se desvaneció en el aire el suelo se derrumbó en un arco alrededor de la dama cuando apareció detrás de ella con el lado su ataque de puño se dio la vuelta rápidamente cortando horizontalmente hacia la cintura de david wash el viento desgarró pero david fue más rápido su cuerpo cayó hacia atrás ahora colocado horizontalmente en el suelo la cuchilla pasó colocando una mano en el suelo se retorció mientras pateaba hacia arriba en su barbilla estallido la espada movió instantáneamente bloqueó la patada se inclinó ligeramente hacia el suelo y el suelo se derrumbó dentro como si apareciera un agujero de cincuenta metros de ancho la ropa de david se agitó cuando salió disparado por el aire en busca de la grama en un abrir y cerrar de ojos él la había atrapado tormenta de espadas su voz revoloteaba por el aire como el canto de un cuchillas cuando la princesa cortó rápidamente a david a un grito de guerra salió de la boca de david y su figura junto con su puño se convirtieron en numerosas imágenes posteriores golpeando rápidamente para igualar la velocidad de la tormenta de espadas sonido metálico 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 tanto la espada como el puño se conectan entre sí casi a la misma velocidad los ayudantes observaron con asombro a más de un kilómetro de distancia presenciar la pelea entre su princesa y esta fuerte persona su fuerza está por encima de una etapa faser integrada una de las guardias de la princesa murmuró con asombro ni siquiera podemos comenzar a compararnos con ellos supongo que la princesa que nos trajo aquí es solo para lidiar con sus comodidades básicas y también con pequeñas frituras con una fuerza similar a la nuestra otra guardia dijo en un tono triste solo los sucesores heredados tienen la capacidad de igualar la fuerza con ellos pero nosotros con genes replicados solo permaneceremos en el botón sin importar cuán fuertes ese tipo no parece un sucesor heredado pero fue capaz de igualar la fuerza con la princesa probablemente sea un viejo monstruo del reino astral que usó algún medio tesoro para ingresar a este antiguo campo de batalla gracias a dios que conoció a la princesa de lo contrario no sabríamos qué conmoción habría causado mientras los seis guardias chismorreaban entre ellos la su hombro que ahora estaba cubierto de sangre con un corte sangriento que lo cruzaba sus dos puños también estaban cubiertos de múltiples cortes que parecían ser heridas superficiales deberías entrar en fase de lo contrario no serías un rival para mí su voz tranquilizadora sonaba indiferente mientras decía la fuerza de la princesa era ciertamente impresionante pero David no le puso ninguna mente lo que más le impresionó fue la espada de la princesa amazona la espada estaba demasiado afilada atravesando el aire y contra su piel ya templada que se decía que era impermeable a cualquier espada y cuchillo pero la espada de la princesa parece no ser ordinaria aunque me encantaría quedarme aquí y entretenerte princesa me temo que no habrá suficiente tiempo para eso la herida en su hombro se cerró rápidamente y su sangre parecía tener sensibilidad dentro de ellos mientras fluía de regreso a su cuerpo a través de la herida despedida david agitó las manos y se volvió para irse despedida david agitó las manos y se volvió para irse la princesa sintió las ondulaciones del espacio y el viento mientras david desaparecía en el aire pero no hizo a demand de detenerlo en el aire apareció su mira en sus pensamientos con el ceño fruncido mientras miraba hacia dónde había desaparecido david ella no era escéptica sobre cómo desapareció sino por qué podía decir que estaba a punto de hacer todo lo posible pero parecía haber notado algo y luego se detuvo la princesa entrecerró los ojos y luego miró a su alrededor pronto su expresión se oscureció en un radio de 50 kilómetros hordas de zombies de nivel de fasers integrado se precipitaban hacia ellos con una velocidad intensa en unos segundos los alcanzarían y cuando lo hicieran mantenerse a salvo no sería un problema pero sus guardianes y ellos serían tragados por las olas una princesa que no puede mantener a salvo a su gente no merece que la llamen princesa y cuando se corre la voz ganar la corona resultará mucho más difícil para ella y más fácil para sus ser más cambiando su camisa maltratada por una nueva murmuró david espero que sobreviva tengo una pregunta muy importante que hacerle sobre cómo se aparean y procrean preguntó a el david parpadeó ya sintió de hecho eso era lo que estaba pasando por su mente las amazonas con sangre real nacen como mujeres puras mientras que las otras amazonas nacen con algunos extras el movimiento de david se detuvo mientras trataba de comprender lo que hace él quería decir con esas palabras al final sacudió la cabeza y colocó los pensamientos en la parte posterior de su cabeza pensar en tales asuntos sólo le daría dolor de cabeza sacando la brújula la agitó levemente y el pez movió vio que se dirigía en la dirección correcta continuó hacia el norte moviéndose a un energía demasiado rápido pero incluso entonces su velocidad no era broma se cruzaron 100 kilómetros en cuestión de minutos lo que representa cuán rápida era su velocidad y eso ni siquiera estaba cerca de su velocidad la velocidad más alta de la princesa alcanzó una velocidad aterradora de match 7 que es siete veces más rápida que la velocidad del sonido cuando estaba en su apogeo lo que le permitió ser un poco más rápida que David pero luego a lo largo de su batalla David nunca entró en fase significaba que no había usado toda su velocidad hasta el momento incluso él no tenía idea de cuán rápido sería si adoptara su forma de hombre lobo vampiro o dragón la forma híbrida sin duda sería más aterradora que cualquier cosa que haya experimentado David se preguntó sobre reino astral mientras que su forma híbrida debería estar más cerca de la fase media del reino astral David pasó a través de varios zombies fuertes pero como su velocidad era demasiado rápida solo lo persiguieron durante unos segundos antes de darse por vencido no valía nada y no tenía nada sobre ellos razón por la cual David nos molestaría en perder el tiempo eliminándolos de repente David se detuvo con un chirrido agarró a un zombie por la cabeza le arrancó el brazo y las piernas David se sentó con las piernas cruzadas en el suelo cerrando los ojos porque usó la técnica de fortalecimiento antiguo de repente los ojos de David se abrieron de par en par cuando sintió que su cuerpo picaba se destruía y luego se reparaba pero su falta de concentración detuvo el proceso y solo resultó en lastimarse mientras las células de su cuerpo operaban rápidamente para curar sus músculos carne y huesos las manos de David se apretaron y la cabeza del zombie explotó salpicando cerebros de zombies y líquido al suelo había pensado que si bien los zombies no tenían sangre sus fluidos podrían contener la misma energía que la sangre tiene para curarlo pero sus energías parecen ser en cambio parece empeorar la destrucción cuanto más rápido me agrupe con los demás más rápido nos dirigimos al cadáver de los semidioses y los expertos del reino astral David comió carne apenas cocinada de una bestia de rango 5 curando su cuerpo con la energía dentro de la carne el viento detrás de él estalló mientras continuaba dirigiéndose hacia su destino muy pronto se murios resonando en sus oídos usando su sentido divino no apareció nada pero David no estaba preocupado su sentido divino había crecido un poco pero todavía estaba dentro de un radio de un kilómetro en el mejor de los casos pero su sentido del olfato y el oído ya estaban mucho más allá su velocidad se desaceleró ya un ligero trote no quería revelar su verdadera fuerza a los con lo afilada que es su nariz posiblemente no podría captar horores mejor que aquellos con el gen del ratón mordisqueador de oro ni escuchar mejor que aquellos con el gen del murciélago nocturno David ahora estaba caminando y cuando el bosque finalmente se despejó sus cejas se levantaron cuando lo que apareció ante él era un enorme palacio cubierto completamente con oro puro diamantes flexibles y piedras preciosas difuminadas que decoraban la totalidad del palacio por fin estás aquí la atención de David fue arrastrada cuando escuchó la voz del joven maestro Alan David miró a la distancia y vio al príncipe Alan con el resto de sus guardianes ahorrándole para que se dirigiera David asintió en confirmación pasando a través de los cientos de multitudes reunidas alrededor de la entrada del palacio se dirigió hacia el joven maestro Alan finalmente estás aquí el príncipe Alan estiró las manos en un gesto de bienvenida la teletransportación no me favoreció fui transportado a unos miles de kilómetros de ustedes David asintió con la cabeza hacia los demás y notó que faltaba una persona comprensible la matriz de telecoetación es vieja y definitivamente sería errática pero no realmente precisa aunque el joven maestro sonaba como si entendiera la difícil situación de David nadie sabía si realmente creía en las palabras de David o no todavía nos falta una persona declaró David la expresión del joven maestro no se veía muy bien la sangre vital de buen se deterioró hace 20 minutos las cejas de David se frunciaron con su fuerza matarla no debería ser tan fácil sumado a los tesoros salvavidas que nos diste escapar con vida no debería ser un gran problema si bien el tesoro que les salvó la vida que se les dio era de bajo nivel activar el tesoro que encoge la tierra les permitiría escapar de la mayoría de los problemas a menos que el oponente estuviera en el escenario adman escapar no debería ser un problema razón por la qué quieres decir con eso de rutherford me estás acusando de algo david miró con indiferencia al hombre rubio no dije tal cosa sólo estoy preguntando si probablemente viste algo en tu camino hacia aquí rutherford se encogió de hombros jeje si quieres acusarme acúsame directamente no te andes con rodeos así son los cobardes david se burló con frialdad está bien suficiente para ustedes dos todos sabíamos los riesgos que venían aquí buen también lo entendió las recompensas se enviarían directamente a su familia pero todos debemos tener cuidado y cuidarnos unos a otros el joven maestro intervino finalmente calmando un poco la atmósfera tensa david mostró el testimonio de sus ojos sólo un golpe habría convertido al rubio en pelirrojo entonces no tendría que soportar más sus comentarios sarcásticos ¿sabes lo que es esto? preguntó david todavía asombrado por el enorme y lujoso palacio que tenía delante esto se llama la celda de dioses míticos se dice que es una enorme mansión forjada principalmente por numerosos dioses para encarcelar una existencia superior a fuerte para matar o dejarla en el mundo exterior la persona que explicó fue la otra mujer dentro del grupo Anita David se quedó desconcertado había pensado que este lugar era una gran mansión pero en realidad era lo contrario de lo que había pensado el lugar resultó ser una prisión pero las cejas de David se fruncieron si este lugar es una prisión destinada a contener existencias superiores no deberíamos alejarnos de ella porque parece que todos están esperando para entrar eso es porque lo somos una más fácil atravesar la puerta de la prisión si trabajamos juntos respondió el joven maestro David se rió levemente estás bromeando verdad de repente pareció darse cuenta de que no estaban bromeando en lo más mínimo con una expresión solemne David se volvió hacia el joven maestro no sé si sabes esto pero las existencias superiores son aquellas marcadas y reconocidas por la voluntad del mundo para convertirse en una existencia completamente nueva que desearon posiblemente puedas pensar que seríamos un rival para ellos ¿verdad? estoy impresionado por tu conocimiento pero relájate David todos los que están dentro de la célula del dios mítico están muertos se mataron unos a otros durante el levantamiento razón por la cual este lugar se llama antiguo campo de batalla esta es la razón principal por la que estamos aquí esto es por lo que vinimos aquí incluso si la mayoría de ellos lograron sobrevivir a la batalla este lugar ha sido destruido para tener alrededor de cientos de miles de años incluso un semidios apenas podría vivir tanto tiempo sin recursos el joven maestro explicó cuidadosamente David asintió y se relajó un poco al escuchar esto pero no era tan estúpido como fue Rutherford parece estar burlándose de la ignorancia de David entrecerró los ojos e inhaló suavemente en su mente perduraba un olor peculiar era como si pudiera saborear y tocar el olor el olor era de Rutherford David lo había marcado ahora sin importar donde estuviera rastrear a Rutherford no sería un gran problema David sintió que si no lo mataba no podría dormir por la noche un gran árbol actuó como David vio que cinco familias se habían reunido en este lugar en particular también fue capaz de detectar las amazón impresionante no pensó que todos lograrían atravesar la horda de zombies con un equipo completo sin embargo lo que era extraño era el hecho de que ninguna de las tres familias más poderosas de las nueve estaba aquí la tercera más poderosa la familia Lican la segunda familia las otras seis familias sobre la posición la segunda y la primera posición permanecieron inquebrantables debido a su inmensa fuerza riqueza e influencia David observó cómo el joven maestro se dirigía hacia ellos desde la reunión que tuvo con las otras familias sobre cómo atravesar las puertas prepararse finalmente llegó el momento David inhaló ligeramente nervioso este podría ser el lugar donde su maestro había quedado atrapado y este también era el lugar donde obtendría los cadáveres de Atman Stegi si tenía suerte podría tener en sus manos los cadáveres de los semidioses su sangre estaría en un nivel completamente diferente con la gran cantidad de esencia terrenal libre para robar junto con la sangre de las etapas de Atman practicar la técnica de fortalecimiento antiguo al más alto nivel podría ser posible en esta vida si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote compartiendo dando like o a través de paypal ya ve plino cripto usd que el link de paypal está en la descripción nos vemos hasta el próximo capítulo les agradece sq novelas ligeras